hola scraperas como están bienvenidas una vez más al canal quiero saludarlas a todas y a todos los nuevos suscriptores porque va creciendo todos los días un poquito más esta familia de scraperas y scraperos en lo que es argentina. Quería mostrarles en este pequeño vídeo la caja kit que voy a lanzar a la venta con papeles de scrapbooking además de algunos materiales para que ustedes hagan el proyecto que ustedes quieran siempre voy a andar mostrando alguna inspiración con este material lo voy a tratar de ir modificando a medida que vayamos avanzando durante los meses del año voy a abrir y les voy a mostrar cómo sería el kit que les llegaría a ustedes en casa voy a sacar la caja para no ocupar tanto espacio en la caja lo que van a tener es un kit de papeles en este caso elegí la colección mis básicos 2 donde tienen 11 papeles estampados a una cara en 30 por 30 centímetros el papel es brasilero así que tiene muy buen gramaje 180 gramos y trae además una hoja con tarjetas para armar el álbum para decorarlo para hacer algunas páginas con project life bueno eso ya queda a gusto y imaginación de ustedes como lo quieran utilizar los colores como ven son muy combinables entre sí ahora lo voy a abrir para que vean cada uno de los papeles y para complementar este estos papeles preparé también una bolsa con algunos elementos decorativos esto sería bueno la cortada ven las hojas son bastante combinables los colores un rosa clarito con unos lunares un poco más contrastantes acá puntos blanco con negro que saben que yo amo el blanco con negro así que lo incluyen todas mis colecciones siempre pongo alguna dos o tres hojas que tienen estos colores corazoncitos miren qué bonito que es en esta ocasión incluí una llama también con los colores muy combinables fondo blanco acá un celeste con un tono muy suave acá hay un estampado en blanco y negro acá tenemos unos con pintitas rayas no podían faltar también que a mí me encantan otro estampado blanco y negro corazones así bien grandes para contrastar los diseños más pequeñitos acá también corazones en transparente con fondo azul y esta es la página que les digo de las tarjetas que pueden utilizarlas para decorar porque tienen distintos títulos amores mis fotos favoritas momentos inolvidables viva la vida siempre juntos recuerdos bonitos incluso podemos utilizarla para lo que sería la portada del álbum esto sería entonces la colección de papeles y también lo que les incluiría la caja serían hojas de cartulina blanca para hacer las páginas recuerden que el papel es a una cara así que lo tienen que pegar sobre cartulina blanca incluí cartulinas para armar seis páginas adentro del álbum para forrar también lo que sería el lomo entonces acá está el cartón con el lomo tapa y contratapa y una bolsita a ver si lo puedo abrir está todo ya embalado entonces la bolsita lo que va a contener es un troqueladito de una cámara de fotos la palabra lobeli también para ponerla como título adelante cinta blanca que va a servir para hacer para atar el álbum si dos cintas blancas y después adentro incluir borlas para que ustedes hagan alguna decoración de este estilo a ver lo voy a acercar ahí para que lo vean voy a subir la luz pueden hacer alguna decoración de este estilo para colgar en el lomo del álbum lo que incluye el kit espero que la idea les guste que podamos escrapear que nuestro país no pueda estabilizar la economía y tengamos inflación todos los meses entonces esto hace que se nos encarezca muchísimo lo que es comprar todos estos materiales importados así que por eso la idea de armar un kit con todos los materiales de industria argentina para que bueno las que a veces nos cuesta un poquito más comprar cosas importadas podamos seguir escrapeando igual chicas gracias por el apoyo les mando un beso enorme y bueno estamos en contacto siempre ya saben por facebook les voy a dejar acá en el video el nombre del grupo donde ustedes pueden entrar a ver todos los productos muchísimas muchísimas gracias a todas la verdad que para mí es un placer hacer todo este tipo de trabajos y hacer papeles y compartirlos con ustedes las quiero muchísimo y estamos hablando y nos estamos viendo en otro videito por acá por el canal de youtube chau